Este mundo me cambió, ya no sé ni lo que siento Cuántas veces fue que yo luché por ellos Ahora que tengo una familia, tengo que protegerlos Pero no puedo, tengo que hacerlo Por todos ustedes lo derrotaré aquí Tal vez fue mi culpa el despertar de Majin Adiós Matron, Sakharoto y los demás Por ustedes me voy a sacrificar En este mundo incrédulo donde todo es mentira Donde te debes preparar siempre para lo que se avecinaré Hasta detener gran parte de esa ira Un sacrificio necesario para así atrapar a Kira No sabía el Ayagami, nunca escaparás de él Si me ves como un pelele, no esperes que no cancele Esos aires de grandeza y de Dios que tienes Su turno me lo iniar Y en Vanuelen no muere Veis amigos y compañeros que ahora ya no están conmigo Dieron todo en la batalla ante esos malditos cretinos Ya debo de soportar toda la adversidad Debo de incrementar fuerza y habilidad Por más que el intento no puedo Mis manos tocan el suelo Siempre presto a levantarme pero hoy siento que yo cedo Quiero un futuro pleno y lleno de luz Si no los puedo salvar, Señor, entonces lo hará Nunca sabes en qué momento podrías morir Por eso pensar lo que pasa es que levantarnos y seguir No desistir, mi objetivo voy a cumplir Definiré a todos, no dejaré a nadie morir Como Pilar, esa es mi idea Ven a ver, el corazón no apagar Porque muera, no se nota si a los demás pude proteger No quiero que llores por mí, quiero verte perdiendo No había otro camino Yo no lo decidí, hoy tuve que sufrir ese cruel destino Pero debo dar de mí para ver el fin de ese gran cometido Tanto llorado y ansiado y por lo que soñamos a ti lo conseguimos El poder del sol en la palma de mi mano Símbolo de león salvando a los humanos Demonios, ángeles y a todos al fin y al cabo Puedo ser feliz y salvo a los que amo Si el rey demonio los quiere matar Solo queda una opción para que esto siga Aunque mi cuerpo se queme, mi alma seguirá Espero que seáis felices en la vida La luna teñida de rojo ilumina el cielo Teniendo que probar el dolor de la guerra de ese pequeño Una dura decisión fue la que tuve que tomar Matando a mi clan por lo que más quiero Tú eres mi hermano pequeño, yo no puedo matarte Quiero por todos, pero a todos pude salvarle Esas que hermano mío el odio te hace más fuerte Este soy de Dios, yo te amaré por siempre Capturado el hijo del mayor pirata en Marineford Todos llegan al rescate al escuchar el rumor Y vienen por mí, no dejaré que el fuego muera Mi espalda, la imagen, honor a mi bandera Todo va saliendo bien, pero algo pasa Un error grave que me sobrepasa Dándole espalda por salvar a mi hermano Con unas ondas saliéndome entre sus manos El ser humano no siempre es como aparenta Muchas veces se esconden dentro de una faceta A su vez repleta de miles dudas Resultan abrirle paso a una crisis titánica Empírica, si quizás a vistas algo más Cínicas personas que no dudan traicionar Si en algún momento se da la oportunidad Y yo a mi pueblo busco brindarles la libertad No quiero que llores por mí, quiero verte feliz No había otro camino Yo no lo decidí, hoy tuve que sufrir ese cruel destino Pero debo dar de mí, para ver el fin Ese gran cometido Llorado y ansiado y por lo que soñamos A mí lo conseguí No quiero que llores por mí, quiero verte feliz No quiero que llores por mí, quiero verte feliz Pero no había otro camino Yo no lo decidí, hoy tuve que sufrir ese cruel destino Pero debo dar de mí, para ver el fin Ese gran cometido Tanto llorado y ansiado y por lo que soñamos A mí lo conseguí No quiero que llores por mí, quiero verte feliz Gracias.